Me llamo Delfino Ruti. Me llamo Trinidad Gustos. Me llamo Keila y tanto Sonny. Me llamo Antonella. Me llamo Martina Cajafa. Me llamo Paz Ailín María Silva. Hola, soy Zoe Velardes. Me llamo Emilia Vallejo. Me llamo Lucía Blanco y soy arquera de Sub-14 de la Asociación Cornell Branson. Hola, me llamo Chabela. Juego en la categoría Sub-12 de Branson. Y eso, me encanta el fútbol. Empecé a jugar en una escuelita de Branson y el año pasado empecé a jugar acá. Cuando yo era chiquita tenía a mi hermano que jugaba en un club y lo iba a ver ahí a él. Y había más nenes y jugaba con los nenes. Mi papá también me enseñó. Me dieron ganas porque jugaba antes atajada con mi papá. Y gracias a una amiga, que el papá era entrenador, me dijo, veníte, vine a probar ahí en el 22 y quedé en Sub-12. Arrancé a jugar en el 2019, pero en la pandemia no pude jugar más y después arranqué de vuelta. Mi familia, mi papá jugaba y mi hermano. Sí, porque yo fui a otros lugares más y dije, no, me cansé, quiero hacer fútbol. Fui un montón. Hice natación, gimnasia, tenis, de todo hice. Cuando vi un partido de fútbol femenino de la selección argentina, dije, yo quiero estar ahí. Y empecé. Dos, seis años fui a un partido de mis tíos. Y a mí me empezó a gustar el fútbol y pues me dieron ganas de probarlo. Y acá estoy. Bueno, mi inspiración primero fue mi hermana, mi hermana Maylen y mi papá. Y bueno, que eso siempre me apoya, mi mamá y mi papá. Que comencé en otro club primero y después mi pasión era entrar acá en Bransen. Y bueno, y se pudo cumplir y bueno, ahora estoy jugando acá. A mí me gustó cuando mi hermano jugaba fútbol, yo lo iba a ver y me empezó a gustar. Y entonces mi hermano me enseñaba la cancha y fui aprendiendo y me vine a probar acá y acá quedé. Me levanto emocionada y nerviosa porque el fútbol es una pasión. Para mí es una emoción, yo nunca dejaría los tres palos y amo los tres palos, amo el arco. El fútbol representa para mí algo necesario en la vida. Si no lo tenés es algo faltante. Yo diría que lo que representa el fútbol es la pelota. La pelota es lo que representa la cancha, el arco. A mí me representa nuestro equipo, no sé, mucho, con mucha alegría, mucho amor, compañerismo que nosotros tenemos entre todas nosotras que somos un equipo muy bonito. Para mí representa el fútbol es amor, es pasión por algo y ser mujer fue muy difícil jugar al fútbol, pero poco a poco es mucho más común y siento que representamos muchas cosas. Hay bastantes diferencias porque, por ejemplo, en el masculino hay más categorías, hay categoría por cada año y en el femenino las mezclan mucho, en las hinchadas porque en el femenino es como que no podés decir nada malo o eso y en el masculino si lo decís no pasa nada. Noto la diferencia de que por ahí al fútbol masculino como que le prestan más atención o quizá también en el fútbol femenino no, por ahí en la estudiante, gimnasia, no la dejan jugar en las canchas comunes que juega el masculino y el masculino juega todos los domingos ahí. Los entrenamientos de fútbol masculino duran más, ponen que arrancan a las 6 y terminan a las 9 de la noche y en el fútbol femenino una hora y media dura el entrenamiento. Lo que noto es que en el fútbol masculino hay mucha más gente. Que los hombres son un poco más como rústicos, como que se pegan más y las mujeres como que son más tranquilas, depende quién. Sí, varias, porque yo creo que en el masculino también va mucha más gente y hay mucha más violencia y las conoce mucha más gente también. O sea, es muy conocido ahí en el femenino. En sí gente va y se conoce, pero no tanto como el masculino. Yo le diría que el fútbol, que no se preocupe, que poco a poco va a ir conociendo y que se va a ir acostumbrando en el fútbol. Y bueno, durante el entrenamiento nos hablábamos, jugábamos y esas cosas. Me empiezan a alentar, mis profesores me dicen que no me pongan nerviosa y así. Y se me van los nervios. Nada, que se anime, que es un lugar donde es para estar todo, que te van a animar, que te apoyan. Me siento muy feliz por el lugar que estoy y me siento orgullosa de mi equipo. Yo le diría que no escuche lo que le digan, que siga su corazón y sus pensamientos, porque es lo principal. Después lo que te diga la gente, te entra por una oreja y te sale por la otra. Es lo que hice yo y me funcionó. Gracias a todos. Gracias por ver el video.